El rap de Cali está a punto de reventar, no, no Atentos, cua ching quien llegó Atentos, yo, atentos, pongan atención Atentos, yo, hasta la fecha sigo haciéndolo Lo que no puede, no, tú solo obsérvalo El rap de Cali está a punto de reventar, no, no Atentos, cua ching quien llegó Atentos, yo, atentos, pongan atención Atentos, yo, atentos Pa' los que hunde criticaron, no me detienen el tiempo Menos tantos comentarios, atentos Pa' los que hunde se viraron Porque así como se fueron, hoy en día regresaron Que mal informados los tienen, habrá me paso Los dejé boca abierta, porque me paso Siempre en cada escrito que desplazo Dios me libre de la envidia y de tanto pinche falso El motín sin cuín, yo solo tengo mis razones En la piel como Ariel, soy el rey de corazones En ocasiones con mi clan tiramos versos Y a mi lado van el túnic saber el verso Yo sigo haciéndolo Lo que no puede, no Tú solo obsérvalo El rap de Cali está a punto de reventar, no, no Atentos, cua ching quien llegó Atentos, yo, atentos Pongan atención, atentos, yo Hasta la fecha sigo haciéndolo Lo que no puede, no Tú solo obsérvalo El rap de Cali está a punto de reventar, no, no Atentos, cua ching quien llegó Atentos, yo Atentos Pongan atención, atentos, yo Real y mexicano Como el águila Y para cada bomba me produce Flores Ávila Atentos, que ya regresé otra vez Un saludo a mi carnal El pipa dos que tres A los que tiraron, ¿dónde están? Que no nos vimos Desde el centinela, expandirla hasta molinos Con los pies en la tierra y la mirada hasta el espacio También izquierda, derecha, como Chávez Por si acaso hay un bron de trip Comanse en my dick I want money Tú novia es mi bitch O pago en el mic A mucho rapero prosti Ya llegó el rapero Salido de la consti La andamos rompiendo La realidad verbal Y como dijo el sub Siempre ando con mi canca Atentos Hoy venimos a ser lodo Ya lo dijo el Oscar Venimos con todo Me divaman con cagada Y este loco no se rinde De aquí está mi hierro Voy a ser humilde No me importa si me escucha Desde ahora o desde antes Me quedo con la persona Que del rap se hizo amante Algo de la persona ¡Suscríbete al canal!